Aseguran que tras 19 años de su creación, la PICRO mantiene muelles modernos y seguros para todos sus usuarios. En el marco del 19º aniversario de la creación de la Administración Puertuaria Integral de Quintana Roo, Herce Barrón Barrera dijo que a la fecha se han dado cambios importantes en la infraestructura que administran. Dijo que en el caso de la Isla de las Golondrinas, se tiene instalaciones modernas y con buena seguridad para sus poco más de 3.000 usuarios que pasan por los dos muelles. Simbólicamente estamos celebrando los primeros 75 años de la Terminada del San Miguel y 19 años de la PICRO. Como hemos comentado, la Terminada del San Miguel es nuestra puerta de entrada y nuestra puerta importante de desarrollo económico en Cozumel. Hoy por hoy, este muelle es uno de los muelles líderes en el manejo de pasajeros a nivel nacional. operamos 2.600.000 pasajeros en 2012 y llevamos un crecimiento en promedio del 6% de gente que usa este muelle para actividades comerciales y cruce a la zona continental. En este muelle está certificado internacionalmente, contamos con un código de seguridad y tenemos un oficial permanente. Está certificado para que las líneas navieras puedan hacer uso de él y a través de él intentamos impulsar que cuando los cruceros fondeen, desembarquen a sus pasajeros aquí y beneficien a la gente del comercio del centro de San Miguel. Barrón Barrera dijo que se esperan mejoras en la infraestructura portuaria de la isla, mencionando entre estas el atracadero que se hará junto al muelle de San Miguel para uso de pequeñas embarcaciones turísticas y el cual dijo esperan esté listo antes que acabe este año. Claro, claro, ahorita tenemos varios puntos. Uno es un atracadero contigo para mayor seguridad y confort de los pasajeros que usan las embarcaciones pequeñas para tours y para la vista del centro. Estamos en etapa de aprobación del proyecto y de ahí la obtención de recursos debe ser en este año. Asimismo recordó la reciente creación del comité de cruceros, donde lo primero que están abordando junto con los empresarios de la isla será una mejora en la imagen urbana de Cozumel para hacer más atractiva la estadía de los cruceristas. Hay que recordarles que se creó ya un comité de cruceros que está presidido por la Secretaría de Turismo por indicación del presidente del consejo que es el licenciado Roberto Borges Angulo y vamos a trabajar un poquitito aquí con la iniciativa privada de las cámaras Sectur para ver cómo mejoramos todo lo que es la fisionomía urbana del centro contribuir. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.